Desde la separación de Karol G con Anuel, mucho se ha especulado, a tal punto que muchos creen que esta canción está dedicada a Anuel, ex pareja de Karol G. Karol G dedica canción a Anuel. La costa indiana no perdió la oportunidad. Es demorada verano 2022. Radio La Zona presenta... Mami, Mami. Lo nuevo de Karol G. Y Becky G. ¿Qué ha pasado mi gente? Yo soy Becky G. Yo soy Karol G. Y ya salió... Mami. Y la escuchas en la Radio Urbana de Perú. Aquí en Radio La Zona. Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe, te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby, sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones.